Dentro del ciclo Parque de la Cultura 2013, cine será cenario el próximo viernes día 6 de un espectacular concierto del conocido grupo O Funquillo, una cita organizada con la colaboración del Ayuntamiento. La fusión musical será la gran protagonista del concierto, en el que O Funquillo volverá a demostrar por qué se ha convertido en un grupo de nivel nacional. Pues verá era un concierto de lo típico de Funquillo, ¿no? Funky and the Lumber, it's here. Estamos ahí dos horas o por ahí de fan metal andaluz, ¿no? Un toque de hip hop, ragas, flamenco, de todo, ¿no? Un poquito. Y los fans nuestros ya saben cómo las gastamos en los escenarios, ¿no? ¿A qué os parece que se organizen conciertos como este, lugares como Ginés? A mí todo lo que tenga la palabra rock delante, ¿sabes? Me mola, ¿sabes? Porque en verdad que más en Sevilla tampoco hay muchos conocidos de rock, a no ser que sean en la sala custom o así, que sean grupos que se los financian ellos, hacen todo ello. Pero sí, los pueblos cuando hacen cosas así de rock, y eso a mí me mola, porque... Tiene que haber un poco para todos, ¿no? Para los de pasacalles, para el flamenco, para el rock, para el pop, para todo, ¿no? Pero yo que tenga la palabra rock delante me gusta. De verdad, vos estás ahí en mucha fusión. Sí, fusión dentro del rock, ¿sabes? O sea, Funquillo es un grupo que hemos empezado a... No tenemos ninguna etiqueta de bluesman, jazzman, heavy, nada. Nos gusta todo y cuando hemos compuesto los temas, pues lo hacemos todo bajo que nos gusta todo y lo vamos mezclando, ¿no? El concierto, que comenzará a las 9 de la noche, llega tras las recientes actuaciones de Circada y el bailaor Antonio Canales, que han convertido al Parque de la Cultura en escenario de lujo para las actividades culturales del verano en la localidad. Además, los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de otros grupos como Genérica y La Destilería. Esta última formación ya estuvo en Gines durante la pasada feria, donde dejó un gran sabor de boca, con unos ritmos y unas letras especialmente optimistas. El concierto de Funquillo servirá también para ver sobre el escenario a uno de sus integrantes, el gran bajista Pepe Bao, considerado como uno de los mejores de todo el país y que recientemente ha ganado el premio al mejor instrumentista en el Festival Flamenco de las Minas, donde su música ha roto moldes. Pues sí, fue una experiencia un poquillo así, me dijo Santi Campillo, el de Meclán, dice Pepe, apúntate, dale igual, igual gana, yo qué sé, tío, había que tocar por tarantas, ¿sabes? Claro, con un bajo tocar por tarantas es muy difícil, ¿sabes? Yo hago tarantas, un tapping, pero fue una experiencia buena porque todo allí es la catedral del flamenco, ¿no? Todo muy ortodoso, toda la gente ahí muy esa. Y mira, fui allí, me preparé unas tarantas así, mías, me fijé mucho en Paco, en Paco Lucilla, en Rafael Riqueni, ¿sabes? En Diego de Gastón, a toda esa gente, me fijaba mucho en ellos y con el bajo, pues mira, me fui para allá, es para ser la semifinal y la verdad que me ha molado mucho la experiencia, ¿no? De meter las tarantas con un bajo, ¿no? Era todo un poco muy, ¿no? Porque está el mundo callado allí, las cámaras y todo el rollo, ¿no? Y además la tarantas es un palo que tienes que estar ahí un poco callado, la verdad que mola el silencio y todo ahí, meterte tú en tu rollo, ¿no? Pero muy bien, la verdad que estuvo guay, ahí rompí un poco de moldes. Por otro lado, el concierto del día 5 ha sido suspendido por causas mayores en la producción y totalmente ajenas a la caja negra, a la cual se agradece su colaboración. Al igual que en las jalas anteriores, parte de la recaudación del concierto de Ofunquillo se destinará a la despensa alimentaria de la Asociación San Ginés, para la ayuda a los que más lo necesitan. Las entradas ya están a la venta por 10 euros en Sevilla Récord, Café República, Autorepuestos Castro, Golosina Ramírez, Libesport, Taskal Botellín, Pabla Lola, Bar del Rancho, Pablenon, Cañaveral y por internet a través de codetickets.com. El día del concierto en taquilla, el precio será de 13 euros. Pues nada, decirle a todo el mundo que el viernes tenemos aquí un fiestazo de rock aquí en Gines, un sitio muy guapo además, y animo a todo el mundo a que venga para acá, la entrada baratilla, ¿sabes? Y yo creo que van, además, a parte tocan dos grupos de aquí, creo que son de aquí locales, ¿no? Y, coño, que venga a ver su gente. Una fiesta de rock aquí en Gines, que es lo que mola. Con esta cita con el mejor rock concluirá el ciclo Parque de la Cultura 2013, que ha hecho posible que numerosos vecinos y vecinas hayan podido disfrutar de espectáculos de primer nivel sin salir de Gines.